Es un corredor que siempre ha sido buen trepador y también estuvo bien por allá en el Tour de San Juan. Ahora hay una cosa para decir, mi favorito para ganar esta carrera es Anacona. 25 segundos, los dos salen, 145 y 190. ¡Vámonos, vámonos! Acaba de ganar el campeonato nacional de la control individual élite, o sea que también el F-Education tiene ahí una ficha clave en la punta. Y ahora en este momento, de acuerdo con las diferencias, es segunda en la clasificación general. Atención, el otro es Julián Alaphilippe, que es el gran corredor de estas pruebas. Esa afición que ustedes tienen, esa pasión que tienen, eso se les agradece muchachos. Gracias de corazón.